María ya no soporta más traiciones de Facundo. ¡Facundo! ¡María! ¡No puede ser, Facundo! ¡Esto ya es demasiado! Anillo de casada. Te lo quité, pues. Esta cuestión es un peluche, como tú dices. Date cuenta de una vez por todas. Amores con Trampa. Últimas semanas. Lunes a viernes, 12 del día. Solo por telenovelas. ¡Gracias!